¿Qué pasa colegas? Bienvenidos. Tengo este Chamaeciparis, de estos que venden como árbol de Navidad, en Navidad. Y bueno, pues lo hice tanuki, estuvo espléndido y en cierto momento se puso muy malo. La verdad es que es una especie que a mí se me estaba dando muy bien y en cierto momento muy mal. Y hay mucha gente que se queja de que se ponen malos y se mueren. Bien, estuvo muy chungo, se ponían las puntas secas y estaba sin crecer, perdiendo cada vez más puntas hasta el punto de perder ramas. Y en cierto momento se recuperó. No sé exactamente lo que pasó, tenía dudas de que si podía ser una cosa u otra. Al final se recuperó, ni sé por qué. Lo que sí que sé es que les va la humedad ambiental, les va la humedad en la copa y les va la sombra. Entonces quizás sea eso. Y otra cosa que pasa de curiosa con este es que se ha llenado de micorrizas, pero una barbaridad. Está a full de micorrizas. Bueno, pues lo que voy a hacer, espero que no se resienta, voy a pinzarlo. En Japón los chamaeciparis se pinzan a tijera. Lo que se hace es acortar y eliminar pues ramitas y entonces ir dejando, sustituyendo por ramitas más traseras. No se pinza como los juníperos. Yo lo estuve pinzando como un junípero y estuvo creciendo muy bien y muy compacto y en cierto momento tuvo problemas. Así que puede ser que sea por eso. Aún le queda alguna ramita seca de ese periodo. Pero es que si no lo pinzo pues va a empezar a coger dominancia a muchas ramas y va a tener problemas. Quiero salvar esta rama encascada, bueno, colgante, porque todavía tiene ahí un poco de verde. Entonces la voy a dejar sin pinzar para que coja vigor, recupere vigor. Entonces es la primera vez que pinzo de esta manera y lo que voy a hacer básicamente es acortar brotes y quitar los brotes que tengan más dominancia, los que se vean así un poco más fuertes y también quitar brotes más débiles. O sea, los que están, limpiar como se limpian los juníperos. No quiero darle mucha caña porque es un árbol mucho más delicado de lo que pensaba y de lo que parece. Pues bueno, a ver qué tal se da, a ver qué tal evoluciona. De momento ahora está bien, ya se ha recuperado y ha cogido bastante fuerza. Tampoco le he dejado que se desmadre mucho. Pero bueno, que no le he hecho nada. Simplemente le puse aminoácidos, le puse un insecticiano, un fungicida sistémico, por recomendación de Marcio. Le puse aliete, fosetilal, fungicida sistémico. No veo mucho, yo creo que no podría grabar esto, pero bueno, tampoco tiene mucha historia. Simplemente es buscar la base de las ramas estas con más vigor, las ramitas con más vigor, y ver si son sustituibles por una que tenga un poco menos de vigor. O si no es sustituible, la acorto, y si es sustituible, pues la sustituyo y ya está. La acorto o la acorto. La acorto. Bueno, he tirado de intuición, no sé si estoy haciendo lo correcto, ¿qué he hecho? Pues las ramas así un poco más fuertes, las he pinzado dejando un poquito, un par de ramas o tres, y ahora que lo tengo un poco más despejado estoy simplificando la ramificación, limpiando, por así decir. Hay todavía toconcillos de ramas secas y lo que estoy haciendo es buscar en donde salen muchas ramas y dejar dos. Bueno, espero estar haciéndolo bien, estoy tirando del sentido de la intuición y espero que no me falle. Esto lo estoy haciendo en donde se junta los tallos verdes con los tallos marrones. En ese punto, los tallos verdes no estoy simplificando casi nada, hay solo reducir o quitar las ramas con más vigor. Y en ese punto, en donde hay muchas ramas, dejar dos, las dos mejor posicionadas. Bueno, ya está, espero que esta vez no me falle la intuición. La verdad es que le tengo un poco de miedito a esta especie, he hecho un par de jeans también. Esta madera pensaba que ya no tenía savia, pero sí, todavía le quedaba. De todas formas, después de un montón de tiempo no tenía pinta de brotar, así que, pues bueno, reharé toda esa parte con esta rama y quizás alguna otra que salga de arriba. Y bueno, pues pronto espero que vuelva a tener el esplendor que tuvo, incluso más. También necesita rellenar la parte frontal, no quiero que se vean las ramas, quiero que esté tupida toda esta parte. Y lo ideal sería hacerle shari por la zona de la madera muerta, de la unión con la madera muerta. Y así, pues no se vea tan gruesa la vena viva y además tenga una unión con la madera muerta más natural. Y bueno, pues ya estaría. Espero que responda bien a este trabajo. La verdad es que es una especie que mola mucho cuando responde bien y mola muy poco cuando responde mal. Bueno, salud y rock and roll.